Bien pues vamos a luchar, vamos a cambiar por aquí que nos vamos a paladar a una zona, a una playa de Cali, la playa de Santa María del Mar, para luchar por primera vez esta tarde con don Brecht y dontero a largo de Dano Patio, que trae la letra de Marco Romero de la Cura Música de la Guardia de Cali de Villanueva y la dirección compartida entre Ramón Manuel Camero de Cali y Jesús Romero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.